Buenos días mi gente hermosa, como se encuentra el día de hoy, espero que se encuentren muy bien porque yo aquí ando al millón mi gente, ando al millón aquí, gracias a Dios, descansando otro día más, pero aquí descansando, como saben mucho yo descanso los lunes y lo andamos aquí haciendo, nomás quería agradecerle a toda esta gente hermosa que me está apoyando con todos estos problemas, la verdad muchas gracias, muchas gracias el regreso de todo corazón, pues ahí poco a poco como les dije vamos a estar subiendo videos, vamos a estar tras los pasos de esas personas que están haciendo el mal y también por ahí vamos, como les diré no sé ni como decirle esto amigos, pero como les digo vamos a estar al pendiente también, de la tal Cindy, que no es como lo ven en los videos, no es así como ustedes lo miran en los videos, que es una santita, la verdad no, no es una santa y se van por el dinero fácil, se van a hacer cosas, organizan un centavito, hacer cosas que no deben de ser pero ahí vamos a estar descubriendo muchas cosas amigos y luego muchas gracias por todo su apoyo ya casi somos, pasamos de 14 mil suscriptores, la verdad estoy bien, contento por el apoyo que me han dado a ustedes y también agradecerle mucho, 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 mucho por esas bendiciones que me mandan a mí, a mi familia, de todo corazón también les digo que tengan muchas, muchas bendiciones, que Diosito me los cuide, me los proteja, donde quiera que anden y también a la familia, a todos, a toda su familia la verdad, a toda su familia como ustedes me mandan a mí, entonces les mando a ustedes, bendiciones y a toda esa gente que no nos quiere amigos, a esa gente que no nos quiere también, muchas bendiciones aquí no quiere decirle mal a nadie, para que le vamos a decirle mal a nadie no, aquí quiere bendecirles a todos parejos, si usted me dice, me maltrata, bendiciones para que voy a responder, porque me voy a enojar, no, no hay que enojarnos amigos no hay que enojarnos, para que nos enojamos, hay que darle muchas bendiciones a esa persona de todo corazón les digo, y pues cuídense mucho, nomás quiero decirle este video amigos cuídense mucho, y agradecerle a toda esa gente y espérenme un video más al rato van a ver que va a pasar al rato amigos, cuídense mucho, muchas bendiciones y pues aquí vamos a seguir echándole ganas a nosotros nosotros digo, porque mi esposa es muy importante en este canal, cuando el canal lo vean pero es muy importante, bendiciones gracias